La hermana de Felipe VI adquirió un inmueble en Barcelona. Desde que se trasladó a Ginebra en 2012, la infanta Cristina ha estado viviendo de alquiler. Sin embargo, ha decidido modificar esta situación. La hermana de Felipe VI ha adquirido una vivienda en Barcelona, según adelantó este miércoles 23 de octubre la revista, Lecturas. De acuerdo con la información recabada por este medio, el nuevo ocupante de la casa será su propio hijo. Se trata de un apartamento ubicado en el mismo edificio donde vivió durante los primeros años de su matrimonio con Iñaki Urdangarín. Este, se encuentra cerca de la vivienda donde crió a sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, durante sus primeros años de vida. La infanta ha comprado un inmueble en el mismo edificio donde se mudó Pablo, su segundo hijo, cuando se unió al equipo de balonmano del Barça. Este apartamento, que cuenta con 300 metros cuadrados, fue el lugar donde el joven pasó la última parte de la pandemia y del confinamiento. Aunque ella no tiene la intención de residir allí, según fuentes cercanas a sus planes, la infanta ha optado por adquirir un apartamento porque no posee ninguna propiedad a su nombre. Es importante recordar que la vivienda en Vidart, donde pasa sus vacaciones y que comparte con su ex marido, no está oficialmente registrada a su nombre, como se mencionó anteriormente en estas páginas. Se especula que podría ser un alquiler, aunque Vanitatis no ha podido verificar esta información. Por lo tanto, la infanta Cristina ha adquirido un apartamento en Barcelona utilizando sus ahorros y una hipoteca, un detalle que también ha sido revelado por lecturas. Sin embargo, su intención no es mudarse a la capital catalana, sino continuar residiendo en Ginebra y viajar desde allí tanto a Madrid como a Barcelona. De hecho, desde su divorcio, ha pasado largas temporadas en España, y el Palacio de la Zarzuela ha servido como su refugio, resultando ser un lugar más familiar que un hotel.